Y por suerte tuvimos un fin de semana, si se quiere, bastante tranquilo, más allá de algunos hechos que estuvimos, como en Sausal Bonito, donde había un evento deportivo y previo a realizarse ese evento hubo una persona lesionada de arma de fuego que afortunadamente está fuera de peligro. Si bien el disparo de arma de fuego que recibió fue en el estómago, no le produjo mayores consecuencias, fue atendido acá en el hospital local y está fuera de peligro. Los autores han sido identificados y se los estaba ubicando para ponerlo a la exposición de la justicia. ¿Los datos para ubicar a los autores los aportó la misma víctima? Sí, hubieron varios testigos del incidente y la misma víctima, así que estamos trabajando en eso. Así que próximamente seguramente vamos a tener resultados al respecto. ¿Tenemos entendido que hubo un hecho que tiene que ver con un robo de una camioneta o algo por el estilo? Sí, hubo una... ayer por la tarde hubo un robo de una camioneta, en realidad en Picún Leofú, de una Toyota Jailu, que fue encontrada acá en el barrio Belgrano, cerca del bloque C4. Fue recuperada por personal de la prevención, en este momento está depositada en la Comisaría 15 y seguramente va a ser de vuelta su propietario, que aportó los datos en su momento para poder determinar dónde podía estar la camioneta. Comisario, hace algún tiempo atrás se sucedían de manera continua hechos delictivos y agresiones en el barrio Otaño, lo que se ha calmado en los últimos días. ¿Esto tiene que ver con mayor intervención policial? Sí, cambiamos, bueno, a raíz del dinamismo que tiene la seguridad, cambiamos el sistema de patrullaje, lo incrementamos también con personal, también estuvo trabajando gente de Neuquén, que vino a reforzar la tarea durante las noches y los fines de semana, así que afortunadamente se ha calmado, vamos a seguir sosteniendo el patrullaje para evitar hechos de gravedad como los que se produjeron en su momento. En otro orden de cosas, en las últimas horas se llevó a cabo un operativo de tránsito policial con importantes resultados. Sí, 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 así es. Retomamos los operativos, los controles vehiculares y de identificación de personas también en la vía pública, en diferentes sectores, a consecuencia de hecho de eso se han secuestrado 24 motocicletas por falta de documentación y diversas infracciones y también dos vehículos que están en este momento depositados en la división tránsito, en el predio, a disposición del jugado de falda. Por último está a punto de partir para participar de una reunión, ¿podemos conocer por adelantado de qué se trata? Sí, la verdad que es una buena noticia porque ha sido aprobada la ordenanza para la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana en Plaza Huíncu. Hemos sido invitados por el Intendente y los concejales, así que en este momento estamos saliendo para allá para participar de esa reunión y ver cómo empezamos a trabajar en ese tema. ¿Qué implica un Consejo de Seguridad Ciudadana? Tiene que ver más que nada con precisamente el ámbito de seguridad que es bastante amplio y abarcativo en lo que es el eje urbano de la localidad, más precisamente en este caso Plaza Huíncu, a raíz de los diferentes hechos, las diferentes necesidades que se presentan en el ámbito de la comunidad y ver la manera de resolverlo o irlo asistiendo o implementar políticas de prevención en este caso para evitar problemas y garantizar la seguridad. Así que yo particularmente tengo una experiencia positiva, por decirlo de alguna manera, porque en otra localidad, más precisamente en San Martín de los Andes, estuve trabajando desde policía con el municipio y las diferentes instituciones con excelentes resultados. Así que creemos que acá va a ser igual. Es lo que en cierta manera estábamos esperando nosotros para poder trabajar desde policía de manera conjunta con el resto de las instituciones.